Telecentro, Programa de Inclusión Digital. Bienvenidos a la clase. En este tutorial aprenderás cómo participar en una sesión de chat. Luego de ver el video, desarrollarás la actividad de inducción que se te propone en el curso. Una sesión de chat es un espacio de conversación que se realiza en un día y hora programada por el tutor o tutora. En este chat, intervendrán el tutor o tutora y los participantes. Para participar en una sesión de chat, haz lo siguiente. Primero confirma en el bloque de Eventos próximos el día y la hora propuesta para el chat. Luego revisa el material de estudio correspondiente a la actividad para repasar los pasos que deberás seguir. Para esta actividad, tenemos dos recursos. La lectura en PDF y el video tutorial. Al seleccionar la lectura, se abrirá el contenido en una nueva ventana. Aparecerá también la pestaña con las opciones para guardar o imprimir el documento. Lee la información detenidamente. Cuando has terminado, cierra la ventana. También debes revisar el video tutorial que se abrirá en la misma página del curso. Míralo con detenimiento para que aprendas de manera didáctica sobre el tema. Una vez que termines de mirar el video, vuelve al inicio del curso haciendo clic en su nombre corto. En este caso, haz clic en Básico. En el día y la hora pactada, debes ingresar al campus y participar en el chat. Para ello, haz clic en el nombre de la actividad. En este caso, se llama Actividad 2, Sesión de Chat. Lee las indicaciones de la actividad. En esa misma ventana, podrás leer las conversaciones pasadas y la opción Entrar a la sala. Haz clic en Entrar a la sala. Esta opción te permitirá ingresar al espacio de chat, donde podrás conversar con tu tutor o compañeros que estén conectados. La sala de chat se abre en una nueva ventana. En ella podrás ver a los participantes que están conectados y la conversación. Tendrás también un cuadro de texto para escribir y enviar tus mensajes, que serán leídos por todos los que participan en la sesión de chat. Cuando la sesión ha terminado, cierra la ventana y regresa al curso para seguir con tus actividades. Al terminar, recuerda cerrar la sesión. Esperamos que este tutorial haya sido útil para ti. Ahora debes poner en práctica lo aprendido en la sesión de chat programada para este curso. Gracias por participar de los cursos a distancia del programa de inclusión digital.